El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene cáncer de piel y se sometió a una cirugía en febrero pasado, así lo anunciaron médicos de la Casa Blanca. Según los informes, se descubrió que el presidente Biden tenía un carcinoma en la piel por lo que fue operado. De acuerdo con el reporte médico, el presidente de Estados Unidos fue operado el 16 de febrero y desde entonces está bajo la supervisión de dermatólogos. Los expertos señalan que la lesión cancerosa está muy localizada, debido a ello no se requiere un mayor tratamiento. Los médicos agregaron que Joe Biden está saludable después de la cirugía. Cabe mencionar que hace algunas semanas Biden fue sometido a su examen médico anual, mismo en el que fue señalado como apto para ejercer la presidencia de Estados Unidos.